Si supiera que esto es cierto, si pudiera creer Si se diera, necesito no fallar esta vez Él me abrazará, yo podré soñar, perdedora Nunca más voy a ser igual a las demás El que gana no está solo y yo nunca gané Una reina, una diosa, quién lo iba a querer Está llegando, tiene que darse, sé que va a suceder Que sea cierto, que no me falle, sé que esta vez ganaré El que gana no está solo y yo nunca gané Una reina, una diosa, quién lo iba a querer Está llegando, tiene que darse, sé que va a suceder Que sea cierto, que no me falle, sé que esta vez ganaré El que gana no está solo y yo nunca gané Una reina, una diosa, quién lo iba a querer Está llegando, tiene que darse, sé que va a suceder El que gana no está solo y yo nunca gané Es lo cierto, que no me falle, sé que esta vez, sé que esta vez ganaré Ganaré Sé que esta vez ganaré Sé que esta vez ganará Te dejes de menacer